Llegó tu Agenda CPN 2023 y ahora te enseñamos cómo sacarle el máximo provecho a todo el contenido que encontrarás en su interior. Al abrir tu Agenda CPN, tendrás el calendario 2023 para señalar tus eventos importantes. Ten siempre presente nuestra filosofía corporativa y las autoridades de nuestra cooperativa. Encuentra todos los aniversarios de las oficinas CPN a nivel nacional. Conoce el detalle de los productos y servicios más destacados escaneando el código QR. ¿Ya tienes listas tus metas 2023? Tenemos un mood tracker para llevar el control de avance de todos tus objetivos a medida que vayas coloreando los recuadros. Cada vez que completes uno de tus proyectos deseados al mes, también colorea la barra que se encuentra en la etapa posterior de tu agenda. Reconocemos a nuestros colaboradores en una sección especial. También conoce los avances de innovación en los que trabaja la CPN, siempre a la vanguardia en proyectos de transformación digital. Le dedicamos un espacio a las pausas activas. Descubre la zona recreativa de tu agenda CPN. Ejercita tu mente con las actividades disponibles y acompáñalas con las mejores playlists para ponerle ritmo a tus jornadas laborales. Somos incluyentes y pensamos en todos. Este año contamos con una sección especial para aprender lenguaje de señas básico. Si disfrutaste de los stickers CPN el año anterior, este año te traemos una nueva versión para que los uses en tus chats. Pero aún hay más. En tu agenda CPN encontrarás todos los canales de nuestra cooperativa y de comunicación organizacional para que estés siempre informado. Retomamos la sección de atajos con todos los códigos QR importantes que te llevarán a los sitios más útiles.